bienvenidos amigos de youtube mi nombre es margaret fajardo por si no habías visto alguno de mis vídeos y el día de hoy les doy la bienvenida a este blog bueno chicos imagínense que hoy les iba a hacer un blog del primer día de clase de quinto año y ya estaba toda cambiada porque hoy tenía clases de clínica médica y bueno me tocó justo clínica médica el primer día de clase de quinto entonces ya estaba toda cambiada todo así preparada este les cuento yo me desperté temprano me desperté como a las 6 de la mañana 6 y 15 por ahí me bañé me cambié desayuné todo listo salala salala me estaba poniendo los zapatos y la profe mandó un mensaje en el grupo porque tenemos un grupo de whatsapp de mi comisión que hoy no había clase hoy es martes que hoy no había clase porque tenía un problema personal que no iba a estar en la facu así que que nos veíamos el próximo martes entonces les voy a hacer un blog de o sea mi día aquí estudiando acá ahora en la mañana voy a estudiar pediatría voy a hacer resumen de pediatría y en la tarde me pongo a hacer resumen de clínica bueno amigos ya terminé de organizar todo así que ahora me senté acá y me voy a poner a estudiar pediatría pero bueno les voy a mostrar algo miren yo para estudiar utilizo un cronómetro o sea utilicen si el método pomodoro pero diferente o sea yo estudio 45 minutos y descanso 15 porque hay gente que por ejemplo estudia 25 minutos y descansa 5 y después otra vez 25 pero a mí o sea me parece que 25 minutos es muy poco tiempo o sea es como que no te logras adentrar bien a lo que estás leyendo entonces yo hago 45 minutos y después descanso 15 y después otros 45 entonces para eso utilizo este cronómetro a puse cronómetro en google y ya es éste el que sale entonces yo ahora voy a estudiar a ese es mi hermanito y esta soy yo bueno entonces yo ahora como les dije voy a estudiar pediatría entonces acá yo hago los resúmenes esperen que se abra le voy a encontrar algo súper chévere que encontré en word yo utilizo esto acá que son por ejemplo títulos y pongo acá el word en acá en diseño web este sería de la forma normal después si ustedes quieren o sea se hacen un resumen word y después lo quieren imprimir pero yo mientras lo estoy haciendo utilizo este que sería diseño web y para que salga esto acá que serían los títulos yo voy a vista y pongo o sea normalmente sería así entonces voy a vista y uno acá donde dice panel de navegación y voy poniendo los títulos que sería esto título 1 título 2 para que salga así en orden mire yo he estado resumiendo trastornos del desarrollo neurológico entonces voy acá en orden pongo concepto clasificación motivo de consulta clínica ahora trastorno por déficit de atención con hiperactividad entonces pongo epidemiología etiología clínica y acá pongo todos los síntomas o sea todo en orden nosotros tenemos el cronograma este en semanas o sea los temas por semanas entonces les voy a mostrar el cronograma que sería este esperen que abra entonces como esta semana hoy es 22 como esta semana es la semana 1 esta semana tendría estas dos clases que sería trastornos del desarrollo neurológico y esta que dice trastornos del desarrollo neurológico 1 y bueno hay una clase en la facu en sala 7 pero esto sería mañana entonces yo ya resumí ayer estas dos clases que son estas trastornos del desarrollo neurológico y trastornos por déficit de atención pero ajá voy a adelantar esto es lo del año pasado lo voy a borrar porque esto no va yo porque yo mire el cronograma que habían subido para los del año pasado antes de que subieran el de este año entonces lo había organizado entonces pero este es el de este año entonces la otra semana que sería el 30 de marzo hay esto dice trastorno del desarrollo neurológico 2 y después el primero hay anemias entonces voy a empezar a buscar información de este trastorno del desarrollo neurológico 2 para resumir esto para ir para ir adelantando y después en la tarde si me pongo con con clínica entonces les quería mostrar como semana y pongo el cuadrito semana 1 el cuadrito y el resumen semana 2 el cuadrito y ahora voy a empezar a hacer el resumen una eternidad más tarde bueno chicos son o sea ya casi van a ser las 2 de la tarde quería o sea quería lograr terminar ese tema o sea un tema y de pediatría hasta el almuerzo pero no no termine me falta como la mitad este pero ya el hambre puede más ya van a ser las 2 de la tarde y voy a almorzar pero les quiero mostrar algo miren esto era lo que yo estaba haciendo esto ya lo había hecho trastorno del desarrollo neurológico y esto también trastornos por déficit de atención les dije que iba a resumir los temas de la semana 2 entonces sería el espectro autista y anemia entonces no he terminado el espectro autista o sea tengo la definición factores de riesgo clasificación niveles de severidad aquí pongo interrogación porque nosotros tenemos clases de consulta entonces por ejemplo yo estoy estudiando un tema y si me surge alguna duda yo lo marco así cuando vaya a la clase de consulta voy y pregunto o sea al profe de la clase de consulta tengo diagnóstico tengo indicadores o sea para hacer un diagnóstico temprano indicadores que o sea nos harían pensar que ese niño podría ser autista pero ya no he terminado esa parte y tengo dudas por ejemplo tengo dudas del o sea hablaba de perímetro cefálico y me falta por acá de el sistema motor acá fenotipo me falta completar ahí y bueno acá hay un caso clínico entonces me falta terminar el espectro autista y todavía me falta anemia no he hecho nada de anemia así que eso bueno voy a almorzar y cuando regrese seguiré con esto de pediatría se acuerdan que les había dicho que bueno a la mañana iba a estudiar pediatría y a la tarde clínica pero no creo que el día de hoy va a ser todo pediatría bueno creo no ya ya dije que voy a hacer todo pediatría porque no o sea no me gusta como dejar los temas ahí mucho entonces hoy voy a hacer todo pediatría y mañana este comienzo con con clínica una eternidad más tarde bueno amigos ya almorcé por acá son las 4 de la tarde y se acuerdan que almorcé eso como de las 1 y 40 y 50 por ahí que ya iban haciendo las 2 de la tarde así que me tomé prácticamente como 2 horas de descanso y nada comí y hablé allá con mi familia y me puse a ver vídeos de youtube ay es que me encantan los vídeos de maquillaje me puse a ver vídeos de maquillaje, vídeos de review y todo eso pero bueno ya son las 4 de la tarde así que ya tengo que ponerme las pilas porque no quiero estar haciendo resumen a las 10 de la noche no quiero terminar temprano para poder dormir temprano porque mañana tengo clase a las 10 pero igual o sea yo me quiero despertar temprano entonces si me quiero despertar temprano tengo que acostarme a dormir temprano porque tampoco o sea tampoco por ahí me desperto si me acuesto tarde y me desperto temprano entonces voy a estar todo el día con sueño ajá no paga estar así porque entonces la concentración nena o sea no me voy a concentrar bien entonces me voy a poner y voy a poner voy a seguir acá haciendo los resúmenes de pediatría no me voy a poner Gracias por ver el video. 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 Parece cortico pero no. Ahora me falta el tratamiento. Me falta ya como que la última partecita de este tema. Así que bueno, voy a hacerme un tecito y después sigo estudiando. Gracias por ver el video. Bueno amigos, por fin terminé. Así que estoy feliz porque terminé lo que dije que iba a resumir hoy de pediatría. Este por aquí son las 8 y les voy a mostrar lo que hice. Alcancé a adelantar temas de la semana 2. La semana 2 tengo el 30 del 3 este tema y el 1 del 4 este tema. Bueno, ya resumí todo este tema y después bueno, me toca resumir anemias. Y bueno, estoy feliz porque mañana es que recién empieza la semana 1, que ya lo tengo resumido. O sea, ya lo leí, ya lo resumí. Hoy es 22 y sí, mañana es 23. Mañana tengo este tutoría de pediatría, después estas clases y bueno, estos temas de pediatría esta semana. Así que ya están listos y ya logré adelantar por lo menos la mitad de la semana que viene. Bueno, mañana, aparte de ir a todas las clases de pediatría que tengo, que es a la tutoría del seminario, cuando regrese voy a ponerme a resumir clínica. Así que nada de eso. Gracias amigos por acompañarme en este día, en este blog. Como vieron, ya les mostré toda mi rutina de estudio. O sea, hoy no tuve que salir a ninguna clase a la facu. Así que les mostré toda mi rutina de estudio acá. Y bueno, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal, darle click en la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo nuevos videos y denle manito arriba. Nos vemos en un próximo vlog. Chao. Chau. 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 Chau.